Sonidosados por Zambién Sonidosados por Zambién Sonidosados por Zambién así que ahí tendría una punto de color y así dónde se llamaba. Luego parece lo que funciona. Es un objeto de papel. Es un objeto de papel, y él era un objeto de papel. Y con la gana. Por eso el campo hay que dar la casa en el rango, esta es una vida del tránsito. Cuando nos vemos en casa, se vio tremendo. Hemos hecho una gana 2 kilómetros de agua que nos vio. Y ven bien. Sergan así. Sergan así. Sergan así. Sergan así. Sergan así y se ve bien. Sergan así. Sergan así. Sergan así. Sergan así. Sergan así. Y ven. Pero antes de que la narrativa se le diera nada. Y bueno, aquí ha sido una experiencia muy buena. La experiencia de la realidad, de verdad, y me dice que es bueno. ¡No, no, 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 no. Ignacio Aldeco, los soldados, militar, y gurus, bueno, se registró. Bueno, no hay nada que decir, pero no hay nada que decir, pero no hay nada que decir, pero no hay nada que decir. Eso es lo que pasa, pero no hay nada que decir. No hay nada que decir, pero no hay nada que decir, y luego, bueno, hay un equivalente, así que no hay nada que decir. Pero no hay nada que decir, bueno, 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 la tecnología, llena, y luego de la duda, el negocio tuvieron, los tambores, erankräas, y también me invierten, y además de esas. Y así que, parezcan leer, no hay nada que decirle, no hay nada que decirle, y la vida que la mejor manera tiene que decirle. No hay nada que decirle. En realidad, la solución se ha convertido en un saludo, y se ha convertido en un saludo. Y la solución se ha convertido en un saludo y se ha convertido en un saludo. En realidad, no es como el arrazo, como el coza y el coza, en el pasado, se han estado en la escuela de las escuelas. En realidad, al final, pasamos a la nueva opción. Bueno, el mundo te está en la historia, el mundo te está en la historia. Si uno dice que hay cosas que están en la historia, que hay cosas que hay en la vida, que hay cosas que le dicen y hay cosas que no hay que hacer cosas. es que estés bien, nos vemos que hay algo en otros problemas y nos vemos como si nos quedan todo en el mundo con la narrativa y la lógica pero la verdad es que si nos quedan llenas y nos quedan llenas así como la verdad, si nos quedan llenados, pues nos quedan llenas 11 años, quien se conoce, así como ella decía que él nos quedó con las cosas y nos quedamos en la parte de la parte de abajo y ahora, y a partir de ahí, y luego, y luego, hay que decir que no hay un colegio. Y luego de esto, cuando se está en pantalla, tiene que hacer un río, y cuando se ha pasado, y se ha pasado en un río, y se ha pasado en un río, y se ha pasado en un río. Y luego, y luego, Por eso la gente en la historia es que los hombres que están haciendo, se están haciendo en la historia. Y es algo que se ha hecho muy celebrar, y es algo que se ha hecho que es muy, Me han hecho una persona que también le hacía muy muy, y a la persona que no le hacía un idioma. En la persona que no le hacía muy, y a la persona que no le hacía mucho, ni a la persona que no le hacía un idioma. Nosotros no podemos decir que el idioma de ingeniería es sin su chiste chale que eginse, la cosa que nos dan, Helderlin en Irako crea, joder es, es sin que eginse, baña unec, bandido unec, mosco, no mosco reen da, la dementia batean, se ha dado una delirio batean de un eanda, ahora que batean, se ha digas eis, por qué no te callas, es haced tú, ven y comenzar ese chiste, o sea, que oso me dice ya da, en el carriz que tal, guzti, 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 egin bat egin, egin, este ya de, a ver, se regaliburu, se referentzi que yo daude, leoia arena, bera arena, esate bat erako, leiorak, 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 arreglar dutela, belgikako zoologiko tikan, afrikaraan, eizarinteko, orizan, ba, espaiako erregiak, ez dakize arts, zoologiko arts bat, ahizatu zu lako, un guriak, un guriak, bueno, baina, holako persoen egatek, azkatasun hori imateizu, nene pelicula bukatzeko, nene pelicula hori bukatzeko, nene pelicula hori bukatzeko, egile zan, ba, oan, bueno, ez eta lako arantzik imate, bueno, igual que egita guzti, norak bukatzeko, eta ez eta, ba, bukatu nahi nuen hor, eta utzi, eta hor duen pensatzen, duelo bat, eta gero, kapetia zaltzen da bukatuak, eta zaltzea lehoi hori, metrobodi maniareko lehoi adazen, eta da itxua, izakoa, ez du, ez du ezer ikusten, ez du ezer, bada parodiaren zera bat, bada, barodiaren azken, guelda. Ligusetan, azken emiskagaina, personaiak, zatu itxe, zaila da personai bat, dana kontrolatzea, eta jendeak esaten du, baina, askotan literaturkeria dira, baina, 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 eta baina, baina, baina baina, 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 eta ez du ezin, eta, ezen lan, ez du eta, bizka dicu eta, bitarri, eta, baina, 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 eta baina, Ya, ya, ya. Bueno, después nos vamos a ir a la paz. Eguida, a veces, me parece que algo nos va a dar. Es decir, es algo que nos vamos a dar. En la mapa, en el libro de la iglesia, en el libro de las obras, nos vamos a dar a las obras, y en el libro de las obras. Y nos van a dar a las cosas, de lo que nos va a dar, a las cosas, y a las cosas. Es como el coquete. Pero siempre nos hacía, y en verdad, no era la memoria, no era la memoria, era la memoria de la memoria. De hecho, ¿verdad? De hecho, de que vivieran, de que vivieran, de que vivieran a Francia, de que los hombres, y los demás. ¿Alguna vez que se ha ido a la vida? ¿Ahora se ha ido a la vida? ¿No hay que hacer que se la pasara? ¿No hay que manipular? Pero no hay que hacer que hacer que la pasara, pero no hay que hacer que la vida. ¿Y qué ha ido a la vida? ¿No? Sí, pero yo, yo creo que es muy bien, pero yo creo que es que no hay que ir a la vida, pero no hay que ir a la vida y no me sé cómo han hecho eso. En eso también hubo una experiencia en la vida, pero a veces no hay una experiencia genética de la situación de las economías como la economía. Es como una película, pero entonces también son huesos, pero también está en la caja. y en la montanaña del rey, y en la montanaña, a la montana de la moneda donde sea a la montana de los superámenos, y ella nos parece que es la montana de los superámenos, y así pues fue como el primer puro, y la montana de los superámenos de las personas bigas. Y ahora estuvimos a todos los libros de la Universidad de Tsunnula, y entonces, y es el cerebro y la gente ha estado trayendo la bonita, y la familia. A nosotros, en la ventana de la vida, pero no me importa el espacio. Pero no me importa, no me importa, no me importa. Cuando me contamos, he encontrado a la vida, y como yo, lo que quiero decir, me gusta mi corazón, y me gusta mi corazón. Y, Y la idea de que los señores puestos a una calle, los cuales estos misterios, como los señores, me gusta el cine y yo ya nosotras. Era grabar. No, era la idea. ¡Esta publicación! Si no, era la idea de que la pena, es algo que pasa en el libro. ¿Puedo disfrutar? No, no? Sí, no, ya no. No es eso que la pena. No es tan broma, no es así. Y a la verdad, el idioma, y a la gente han quedado, de la gente en la vida. Gracias por ver el video.